Al final del arco iris de Alejandro Pérez Bolaños. Para más información, escríbenos a fábulasdelalma.gmail.com o puedes ordenar tu libro directamente a Beatriz Olavarría, teléfono 1786-760-4038. También puedes visitarnos a la página www.fundacionuma.org al final del arco iris de Alejandro Pérez Bolaños, donde se hacen realidad todos tus sueños. ¡Gracias!